Con ocasión de la celebración de los 50 años del barrio Galán Gómez, el Comité de Deportes de la Junta de Acción Comunal de ese sector ha programado un torneo en la cancha de Cotraeco. El aniversario del barrio Galán Gómez, que es el aniversario número 50, queremos hacer un torneo que conmemore toda esta actividad, todo lo que hemos vivido en este barrio. Para eso se estableció un torneo de dos equipos de categoría mayores de 40 años, tendremos si Dios quiere la final el 25 de agosto que es la actividad del bingo y ese día entregaremos la premiación, entregaremos los trofeos e invitamos de paso a toda la comunidad de aquí del barrio para que presencien desde ya todos los partidos y se estarán desarrollando los días viernes en la noche, los sábados y los domingos. La final de este torneo de minifútbol, del que participan dos equipos, está prevista para el 25 de agosto, fecha del aniversario de este barrio de la Comuna 2 de la ciudad. Han confirmado los equipos, tenemos representantes de toda la ciudad de Barranca Bermeja, equipos de todos los barrios, hay participación masiva por parte de los jugadores, ya la comunidad del fútbol y la comunidad de Barranca Bermeja se han venido enterando de los grandes torneos que ha venido desarrollando la Junta de Acción Comunal con el apoyo de INDERBA. Y la comunidad del barrio también se ha venido vinculando a la participación y si ustedes pasan a uno de los partidos ya pueden ver una asistencia masiva de la comunidad de Barranca Bermeja. Literamos la invitación a todos, los partidos se estarán desarrollando los viernes, los sábados y los domingos, tipo 5 de la tarde en adelante y la gran final es el día 25 de agosto con un bingo bazar organizado por el barrio. Desde ya estamos vinculando a toda la comunidad empresarial del barrio, a toda la comunidad de eucarística porque también vamos a tener una misa. Además de este torneo la Junta de Acción Comunal ha programado otras actividades para celebrar el aniversario número 50 del barrio Galán.